Se ha hecho un gran esfuerzo, como decían por ahí, y bueno, se ha logrado comprar con los fondos del gremio 500 canastas, la cual va a ser repartida para los funcionarios que tienen al día en la cota, los socios de ADEON que ha adherido al gremio que tienen al día. Bueno, se hizo un sacrificio, digamos, y una inversión buena, y bueno, lo invitamos a los compañeros que a partir del día viernes 11, de 8 y 30 a 15 y 30, a levantar la canasta acá en la sede de ADEON. Una canasta completa con diversos artículos. Sí, una canasta que se pudo lograr, que es un turrón, un pan dulce, un budín inglés, una sidra y papitas. Continuamos con lo que es la actividad de ADEON, Sandra, ahora como vicepresidenta, pero trabajando de la misma manera, ¿verdad?, y logrando estas cosas para lo que es el gremio, ¿no? Sí, la verdad que buenos días, muchas gracias por estar acá, y como siempre con gran satisfacción, seguir trabajando en la misma línea acá con el compañero, que hoy es el actual presidente, yo como vicepresidente y la directiva general. La verdad que para mí es un logro muy grande poder lograr esto hacia el compañero municipal, hacia el socio del gremio, trabajando con mucha satisfacción, como dijo PIRIS, una inversión que hicimos, de una lucha de muchos años para poder que el funcionario gremio, afiliado al gremio, pueda tener un beneficio para nosotros, la verdad que una gran satisfacción. Para mí principalmente que el segundo gestión que estoy acá en el gremio, trabajando al lado de mis compañeros, totalmente orgullosa de la directiva, la cual compartí, y hoy sigo compartiendo, gracias a ustedes por estar acá, y muy contenta con el logro que pudo tener el gremio en este poco tiempo que tuvimos, como dijo Néstor en las otras notas, no falta todavía, no falta, también tenemos que esperar la palabra del señor intendente para que esta directiva pueda trabajar, para que él nos reciba, poder dialogar con el Ejecutivo, y poder llegar para poder plantearle el tema de los compañeros. ¿Catabilización quiere Néstor, verdad? Y bueno, más calidad para los funcionarios municipales, señor Néstor Díaz. Sí, muchas gracias compañero por estar acá. Sí, estamos en esa lucha que ya lo habíamos empezado en la otra directiva, ¿no? Creemos que ya ha tenido el tiempo su presidente, creo, nuestro intendente, modestamente lo digo, y nosotros hemos solicitado una entrevista para presentar la nueva directiva, no hemos sido recibidos todavía, y tenemos urgencia en ese tema, ¿no? Porque nos caen a nosotros, nos preguntan cómo tiene que ser, ¿no? Nosotros nos ponemos contentos cuando los compañeros se arriman a reclamar el gremio, porque queremos eso, que vengan al gremio a reclamar sus derechos. Entonces nos caen por el tema de la escuela FONES, que hace meses que se terminó, y está ahí en el escritorio del intendente, esperando la firma, como dijo Sandra, estamos esperando una entrevista con él, para hablar, el tema número uno sería ese, que los compañeros, si fuera posible antes del fin de año, que tuvieran claro ese tema, ¿no? Porque hay mucha aplicativa, porque todos sabemos el salario que tenemos en Tacuarembó, que ya lo he dicho, es lo más bajo del país, y los compañeros cuentan con eso, ¿no? Que se le arregle la parte escalofonaria para ganar un pesito más, esa es la realidad. Jorge, no, Jorge, siempre digo como el hermano, Néstor, ¿no hay diálogo con el intendente o sí hay diálogo y el intendente está demorando ese tema? No, yo creo que está demorando, capaz que no le da los tiempos. Diálogo, siempre ha habido diálogo, ¿no? Capaz que no se consigue una cosa u otra, pero diálogo hemos tenido, principalmente en Bipartista, hemos trabajado y queremos continuar, por eso te decía, queremos esa entrevista para continuar trabajando. Hoy en día tenemos trancado el tema de las reuniones en Bipartista, el tema de seguridad y salud, que es otra comisión aparte, y para arrancar a trabajar tenemos que hablar con él, ¿no? Para concretar hora y día, pero diálogo hay, y de nuestra parte siempre apostamos al diálogo. Podemos tener nuestra disculpancia, ¿no? Pero siempre vamos a apostar al diálogo porque creemos que es la manera, ¿no? Si no hay diálogo, bueno, veremos qué hacemos. Esperemos que eso continúe. No sé cuál es el motivo, que se está demorando un poquito, y claro, nuestra ansiedad como nueva directiva, y nuestra ansiedad de muchos socios que nos vienen a reclamar el tema de la parte de calafonaria, nos lleva a tener el apuro de tener esa primera reunión. ¿Cuántos funcionarios de la Intendencia, más o menos, están esperando esta categorización? Y yo diría que muy cerca del 50%, ¿no? Que yo ya lo he dicho, que Adegón quedó muy conforme con el trabajo que se hizo con Recursos Humanos y los distintos directores, que trabajaron muy bien, ¿no? Muy responsablemente, que también digo que ojalá que se respete lo que se trabajó en mesa, ¿no? Con todas esas personas, que no se borren un compañero, y creo que va a ser una ayuda para muchos compañeros. Una cosa que nunca se había hecho en Tecuarembó, ¿no? Siempre era lo que reclamamos en el gremio, que se daba a dedo por política, y esta vez se hizo un trabajo bien. Espero que se repete ese trabajo y que se firme esa carpeta a los compañeros. Cuando usted dice, veremos qué hacemos, ¿manejan alguna posibilidad, si no se da esta reunión antes del fin de año, ¿tomar alguna medida? No, no, digo porque me lo preguntaron con respeto al diálogo. Si no hubiera diálogo, a eso me refería. Por ahora hay diálogo, y creemos creer que no le ha dado el tiempo al intendente para recibirnos. Creemos creer que le dé el tiempo de aquí a fin de año para recibirnos, para nosotros poder darle una contestación a los compañeros. Por eso me refería. Si no hubiera diálogo o no tuvieran respuesta, está, veríamos. Pero por ahora apostamos al diálogo.